la cima urbana puntocom la música vídeos y más la cima urbana puntocom yo estoy en la misma alegría diablo y esa pelada de gallo lester que te están haciendo a ti el final tiene abuelo no yo no me voy a pelar hoy mire yo estoy viendo el asunto medio 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 que ya los vídeos mío loco no me están generando suficientes cuartos la gente no está comentando los vídeos me tiene a mí traumado en cuenta que el vídeo de la parte del mundo como que está dejando de ver los vídeos míos también sabe no me tiene preocupado no y ahora me se la pasa con él ahora creen que yo te llevando de yo te llevando de nadie yo simplemente se la pasa con todo el mundo y no tienen problemas es algo para los cuartos no están llegando los o sea no para mí no para ti una solución julio cuál es la solución que tú me tienes tú cuando tú crees que puede ser no sé yo no puedo vender droga por lo recortar aquí vamos a poner pelar palo por lo recortar vamos a pelar palo aquí estos fundazos comenzamos aprendiendo papá comenzando que se empieza loco pero tú crees que el feeling mío es de que de no es que no es ofendiendo a los peluqueros porque ustedes son míos pero tú crees que yo el feeling mío es de que buscarme la peluquera yo me imaginé en una oficina sentado firmando papeles y cobrando el saco del cuarto mírame donde estoy ahora tú crees que julio de peso para darle una bata yo no le puedo nada pero ahorita yo me voy por nueva yola a pelar normal y me busco un pila de cuartos y el que tiene su bici y su vaina uno que está chocado aquí tú me enseñas a mí a pelar oye mamá de garito para nueva yola a pelar le quito el trabajo le quito el trabajo tu edad va a ser una víctima una víctima busca una víctima vamos a darle una capa vamos a darle una capa pero ponte esto ponte esto dale ven yo le doy julio ayúdenme llegó mierda pero con esa víctima con esos boños pero mira esa barba si no aprende ahí loco ¿cuánto tiempo tiene con esa barba ya en calo? como dos meses dos ya no más ¿por? yo soy balbero ya ¿cómo haces? si yo el final el final el final hermanito ¿tú eres peluquero? ahora me dicen ayúdense julio tijera me dicen ahora ayúdense a ese hombre que ese hombre no está consiguiendo nada ayúdalo ahí ayúdalo ahí a que sea conseguirse esos 150 pesos pues peluquero somos tú jensi julio es duro julio es duro tú espérate con él espérate con él tú eres que tiene más cabello esto a nosotros ¿qué le vas a quitar a jensi? a mí tampoco chéve como el involucro ven acá chévate ahí llévate ayúdenme a lucrar ayúdenme a lucrar papá ayúdenme a lucrar llévate a lucrar ayúdenme a lucrar ayúdenme a lucrar ayúdenme a lucrar ayúdenme a lucrar todo el mundo piensa que tú eres un maldito árabe ahora mismo tú no vas a poder viajar para Estados Unidos con esas barbas oye como estás con el tron tú no entras ahí oye tú no entras ahora mismo yo te voy a hacer algo que te va a llevar a ti al siguiente nivel oye yo estoy haciendo algo yo estoy haciendo una causa social porque tú eres amigo mío julio eres propio pro de la sociedad para el límite que lo estoy haciendo julio tú vas a aprender conmigo no mi loco yo soy duro jensi dile date un trago de vino no 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 oye pero vino pero dale a él para que suavito dámelo a mí oye oye julio llévate de mí julio oye lo voy a hacer por ti me convence ven ven llévate de mí oye yo soy el final dale julio donde está la bata el papel eh julio pero el papel está todo pero espérate yo sé de esto rojo mi corazón usted le pone el papel póngale el papel date quieto tranquilo que yo sé atrás de él póngase otra vez ya ya veo que no duramos aquí todo tiene un protocolo oye yo pienso que ahí sí te va por ti espérate que me lo voy a asustar espérate ay 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 cómo fue la bata lo que uno hace por lo vivo ¿qué? llévate lo que uno hace por lo vivo el primer cliente dos horas más tarde el primer cliente de julio en la calle dos horas más tarde ok paso siguiente ok esto comienza por la barba ok vamos con la barba ok esto no hay que mojar o nina confía en mí oíste estás un autofronto jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajaja agárramelo lento paro agárramelo lento tiene que agarrar el palo ok supervíselo que tú eres claro tranquilo que yo sé marca con patino yo sé tú confirmé espérate primero los peinos ¿verdad? sí para que pase más suave sí espérate espérate no me cobro es un chin de la barba que la voy a te quitar nada más limpiarla ¿verdad? limpiarla la barba claro yo no te la voy a quitar la barba oíste nada más te la voy a limpiar sí vamos a ver está todo confía en mí esto está quedando bacanísimo ya es un chin nada más ¿verdad? un chin no es un chin nada más llévate de mí que yo sé de eso mira es un chin pero lo estoy haciendo bien espérate hey Julio espérate Jensi Julio despídelo Jensi Julio me tranquilo no el tipo no no loco está quedando bien llévate de mí está quedando bien está quedando bien llévate de mí tranquilo está quedando bien llévate de mí espérate es un diseño no ya es una vaina bien papá es un diseño es un diseño es un diseño es un diseño bueno tranquilo loco está quedando bien compadre no no está quedando bacanísimo vení está quedando bacanísimo llévate de mí llévate de mí mierda loco llévate de mí loco nada más te he quitado la puntita de arriba espérate espérate quédate tranquila medio no loco está quedando oye como yo me la busco bien llévate de mí loco no hace por lo vivo que vivo del día llévate de mí mi loco oye yo estoy haciendo nada loco no hace por lo vivo loco no hace por lo vivo no que vivo ni vivo loco oye yo estoy quitando nada no me la puntita de arriba déjalo el bocito loco no hace por lo vivo baby loco no hace por lo vivo no loco que tú quieres con ese corte así Oye, ahora que él va a quedar duro. Oye, tú no tienes un empleo. No, no, llévate de mí. Papá, el final, loco. Oye, llévate de mí. Pero mira, llévate de mí, el final. El día año. Vea, ¿cómo se quitan los días abajo? ¿Qué se nos quitan? Ah, ok. A lo énfasis. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Arriba? Invenza el cabello, invenza el cabello. Ponte la cabeza para arriba, que yo he visto que yo hace mucho esto. ¿Así? ¿Era la baila? No, Julio. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, así, Julio. Diablo, tú eres bacano, loco. Tú dejaste que yo le pusiera la mano a tu barba. Tú eres mi ídolo. Dale. No le creces más. Diablo, ¿cuántas manos eres que yo tenía dejando de crecer tu barba? No, me besé. Oye, a mí me deberían pasarme un sueldo, porque yo estoy rehabilitando jóvenes. Mira cómo usted parece a Juan Pablo Duarte ahora mismo, loco. Juan Pablo Duarte te quedas chiquito, mi loco. No, 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 no. Al final. Espérate. Diablo. Ay, mi madre. No, 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 no. Me vas a decir que eso es algo de los garros crea, po. ¿De los garros crea? No, no, este tigre parece un palestino, loco. Ahora que parece él. Un palestino de los que ponen bombas, porque hay palestinos serios. Ahora, ese parece un gato cuando lo matan a mano. ¿Qué vengones? ¿Qué vengones? ¿Qué vengones? ¿Qué vengones? ¿Eso es lo que parece él ahora? No, papá. Yo lo estoy ayudando. Llévate de mí. Oye, está raro, bro. ¿Cómo es, cómo es? Está raro, bro. No, loco. Este tigre está nuevo, loco. Llévate de mí. Mira, loco. Ay, mi madre. Después tenía más cabello que una gente que tiene cabello, ¿eh? Porque es ahí que tú trabajas. ¿Eh? Es ahí que tú trabajas haciendo coromo el palomo, este. ¿Cómo es? No. 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 Loco, bro. Mira, ¿qué te estoy diciendo? Que yo soy barbero. Ah, impresionante. Me voy para Canadá o para Estados Unidos. Oye, coge tu papel y arranca hoy para allá. Loco, mira, loco. Vamos a matarte hoy. Loco. Ya tú tienes trabajo. Loco, mira, loco. Te peleé. Dime, palo, dime. ¿No le quieres recortar el botón? ¿Eh? Vamos arriba. Tu manchita magueño. Loco, déjate el pelo arriba también, güey. No. Loco, güey. No. Va a coger más vivo el video. Ok, ahora le tengo que dar gilet, ¿verdad? No, gilet no. Claro, jojo. Llévate de mí. Bueno. No. Yo no comento. Espérate, espérate, ven. No, no, ya. Señores, comenten. Le doy gilet ahora mismo. Le doy gilet. No. Hey, mi gilet. No. Gilet, gilet. No. Gilet, 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 gilet. No. Confía en mí. No, güey. Ay, no confía en mí. Ay, no confío en yo. Papá. Ni en mi peluquera confío en yo. No, pero mira, yo te volví un artista, loco. ¿Qué es lo que tú dices? Tú te volví un artista ahora mismo, ya terminamos entonces. Sí, dale ahí. Tú ves, a ti te parecías. No, ponla ya, ponla ya. Tú parecías. No, ahí no, ahí adentro. Tú parecías un palestino. Tú parecías un palestino. Pero ahora te ves como un hindú. Como un cambio. ¿Entiendes? Oye, me molucraste, oye, me molucraste el pueblo mío. No. Oye, me molucraste. No, yo no que sudé contigo, loco. Sí. Prende el aire. Yo no pensé que te iba a dar. Prende, ni el aire, prendita. Mira, ni el aire. Yo no pensé que este tigre iba a dar para eso. Prende el aire, Jensen, que te me estés muriendo el calor. Yo no pensé que este tigre iba a aguantar esa vaina mía, loco. Pero tú eres mío, loco. Loco. Tú eres mío. Dos meses de malo ha fracasado, hermano. Pero vamos con los cabellos, loco. No, loco. Sí, loco, al final. No, loco, loco. Ven, yo te voy con el heavy. No, yo estoy heavy ya. Llevate de mí. No, maní. Eso va con esto lo vi del mundo, veis. No, no, yo te raya, la rayita. Ven, pa' que te lo me llito, veis. Las rayitas, las rayitas. No, papá. El te mató de tu madre. No, papá. Oye, oye lo que hay. Llévate de mí. No. Llévate de mí. Te voy a bajar un par de rayitas con mi zapero. No, no, no. Era marcar el avalba que tú vives y mira, no tiene ninguno. Te voy a marcar las rayitas, nada más, veis. Las rayitas. No, 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 no. Bueno, mi gente, ya yo sé que yo me las puedo buscar como barbero. Si les gustó el video, comenten, denle like, activen la campanita de notificaciones. Dame un saludo ahí. Dale, dale, me da tu saludo. Un saludito a César. Dale, palo, el saludo. También ahí. Un saludo. Pa' todo el mundazo. Pa' Pujo en sí. Eso es lo que tienes que decir. Ya. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. Vengan pa' acá. Pa' la peluquería de Jaycee. Si les gustó el video. Cállate. Dile, coño. Vengan pa' la peluquería de... Fue mi barba. Que comenten si les gustó el video. Que comenten si les gustó el video. Abusador. Abusador. Comenten, dile. Comenten, comenten. Si les gustó la tranquila. Ey, ey, ey. Activen la campana de notificaciones. Eso es lo muy importante para que sigan viendo mi video. Y vengan pa' acá para la peluquería de Jaycee. Frente al Parque Italia. Que hay que yo me pelo. Frente a la cancha. Me que brrrr.